Ok, Bel, ¿están listas? Este juego se llama Beso Excluido. Voy a tirar tres nombres y voy a tener que excluirle a una persona para hacer besos a tres. Piero, Ale y Guille. Le saco a Piero. ¡No! ¡Le saco a Guille! ¡Ya piro! ¡Ya saco a Guille! Ok, Guille excluido dos. Ahora yo tengo que desafiar a alguien, ¿verdad? Bueno, le desafío a Denis Roa. Vamos, vamos a darle a Denis. Acá le tenemos gente a dos personas haciendo videos. Ahí le tenemos a Bel, Verita y ellas dos nos esperan lo que está por venir. Vamos. Tienes que, te voy a dar tres nombres, tenes que excluirle a uno para hacer besos a tres. Ok. O sea, con uno que no haría dos. Rodrigo, López, Fer, Buntiel y Ucra. Ahora. Tienes que sacarle a uno. A Fer, tiene novia. Papá. Dale, ¿quién le desafío a Ailén? Hola. Yo tengo dos nombres, dos nombres. Piero y Ferre. Fer, ¿y quién más? Fer, Buntiel. Fer, Buntiel. Boluda, me pusiste. Boluda. ¿Cómo que a uno no vas? Y besos a tres, no besos a cuatro. Ayuda, Piero, Ferre. Fer, Buntiel. Piero. Pobre Piero. Ay, Dios mío. Acompáñenos porque ya no se espera lo que está pasando. Ya no se espera lo que va a pasar. Oye, Augusto. Estás en una situación. Trío. No. Estás en una fiesta así re borracha. Ok. Y estábamos así los de Gumbla. Ajá. Y vos decís besos de tres, pero vienen tres personas. O sea que ya van a estar cuatro. Alguien le quitó. Pero le tenés que excluir a uno. Bueno, decimela. Las opciones son los siguientes. Kasim Hamdous. Ajá. Se queda, obviamente. Ale Villalba. Ajá. Y Ferre. ¿A quién lo sacas? Le quitó Ferre. ¿Por qué le tiraste a Pablo en el pie? Pablo, él le dice que da. También es mi socio. Mi socio. Es demasiada confianza y no va a pasar nada. Bueno, Lata. Esto es una situación hipotética. Estás en una fiesta y te dicen besos a tres. Qué divertido. Cosas que nunca pasan en Gumbla. Cosas que yo no haría. Bueno, yo tampoco. Entonces yo te voy a dar tres nombres y tenés que excluir la una. Porque la otra es una vez, eso no da cuatro. Ara Santa. ¿Pablito Pintos? Nada. ¿Ara Santa? Ara Santa. Ana Sarsa. Ana Sarsa. Y Julieta Franco. Ya sé quién le va a sacar. Ya sé quién le va a sacar. Ara Santa. Está soltera. Julieta Franco, no sé si está soltera. Imagínate que todas están solteras. Ana está con mi capella. Si es que Ana, le quito a Ana. Todo son ara. Y Julieta se queda. Muy fuerte. Muy fuerte. Bueno, ahora le vamos a desafiar a Fabry acá. Te pongo nuevamente a Julieta. Vamos acá con Vero Díaz. Y su figot. Quítale a una. ¿A una? Sí. Y te queda con dos. O sea, súper bien con las tres, ¿verdad? Tipo, buena onda. Pero si tengo que excluir a una. Tatecito. No sé cuál es lo que es. Pero. Capé. No, está bien. Da igual. Se queda con Julieta. O si no, me quito a mí. Me quito a mí. Que se besen las tres. Hola gente, ¿cómo están? Gente, ahora le voy a tirar tres nombres al Guille. Chute al travesaño, chute al travesaño. Chute al travesaño con Guille. El primer nombre. Ale Villalba. No. Ana Sarsa. No, bueno. Yo te tiro a Nur a la sala. Pero es la novia a Ariel, boludo. No, bueno. Yo te tiro el nombre. Bueno, dale. Y ya sé quién. Fabry Gómez. No, no, no. Acabó que yo. Es el director audiovisual. Bueno, incluíme. Y bueno, le voy a sacar a... Le tengo que sacar a Ana Sarsa. Porque es la novia de Ariel. Soy buen amigo, soy buen amigo. Es buena. Pero un beso no define la masculinidad. Puede ser la actuación.